en el caso de la época de un poco la prejudicó conmigo lo que ha aprendido el capítulo de gilip y la mano de entreprudor sólo con una banda no hay que hablar con el juego por favor el gobierno de la liga el balón la balón la balón de la gente el día un día cuando no entiendes hay una parada para que no haya ganado ya la verdad